Un recogedor flauta. Sí, aquí tenemos el recogedor flauta que fue idea de Joaquín de VibraTodo, un amigo nuestro, y es un instrumento muy limpio y es dos en uno, en casa yo limpio con él y suena así. Y suena así, a ver. Además puedes poner la partitura en la pala, está muy bien, está perfecto. Es la silla de camping, plegable, totalmente, con una tela subitita de tono. Serrucho se está perdiendo, me lo dijo un ferretero, que se usa muchas motosierras y que a veces hay menos serruchos y no puede haber un buen establo sin un serrucho.